Hola, ¿cómo están? Yo soy Mille y hoy te voy a contar un poquito acerca de la vibración de los colores. Vivimos rodeados de colores y la mayoría de nuestras decisiones tienen una base cromática de la que no somos conscientes. Elegimos el color de nuestra ropa según nuestro estado de ánimo y miramos al cielo para ver qué color tienen las nubes. Por si así anuncian lluvia o sol. La cromoterapia es una terapia que analiza y trabaja la influencia del color sobre el organismo. Esta técnica utiliza filtros cromáticos para regularizar las vibraciones alteradas de nuestro cuerpo. Los colores transmiten mucha información de nosotros mismos y a su vez nos aportan información básica para nuestra vida. Los colores tienen la capacidad de afectar nuestras vibraciones energéticas, sintonizando a frecuencias vibratorias específicas capaces de aportarnos salud y bienestar. La luz es energía universal en estado puro que se encuentra en cada rincón del universo. Gracias a la luz solar es posible la vida en la tierra. En otras palabras, nuestra existencia depende del poder de la luz, la cual podemos percibir a través de nuestros sentidos a la vez que notamos sus efectos sobre todo aquello que nos rodea. De este modo, lo que percibimos como color son longitudes de onda de distintas frecuencias que emiten los objetos al interactuar con la luz. El color también depende de la luz con la que interactúan los objetos. En otras palabras, al percibir la luz, estamos percibiendo energía. Esta energía se transforma e interactúa con nosotros y con el medio que nos rodea. Sin embargo, el ojo humano no logra percibir todo el espectro electromagnético de colores, es decir, su frecuencia vibratoria. Solo percibimos una pequeña franja de estos. Bien, ahora te voy a contar un poquito acerca de la psicología del color. En psicología, el color se asocia a las emociones de las personas. Y es la manera de influenciar en el estado físico y mental. Por eso, lo que vestimos o pintamos en nuestra casa dice mucho de nosotros. Por eso es normal sentirnos atraídos por el color que representa la emoción que necesitamos contactar. Cada color vibra a un ritmo propio y se corresponde a una parte del cuerpo. Las células vibran en el mismo patrón rítmico que una vibración de color. Así, los colores pueden usarse para equilibrar el grupo de células que forman el tejido de un órgano o glándula. Por ejemplo, el rojo. El rojo simboliza sed de conocimiento y poder. Aporta fuerza y energía. Está relacionado con la acción, la creación, la excitación y el deseo. Manifiesta la pasión y los impulsos, pero también la violencia y el enojo. Cuando el rojo está en desequilibrio, surgen los enojos, el materialismo, agotamiento y el carácter dominante. El rojo en equilibrio se convierte en un líder enérgico, práctico, emprendedor, apasionado, competitivo. El rojo estimula nuestra respiración, la circulación sanguínea, los nervios, los jugos gástricos y las glándulas salivares. A su vez, incrementa la tonicidad muscular, el ritmo cardíaco y la secreción de adrenalina. Sin embargo, no se recomienda utilizar rojo como color principal para la decoración de una casa. Ya que provoca un impacto de opresión y eleva la agresividad. Es por esto que se recomienda utilizarlo en lugares donde el mensaje que se intenta dar es de estar alerta y en alto nivel de excitación. El naranja, este color, expresa el amor puro e ideal, la unión de las almas y de los cuerpos, la fidelidad y la templanza. Está relacionado con la amistad también. Este color en equilibrio aporta visión interior, calidez, alegría, sentido del humor, etc. Pero en desequilibrio se lo relaciona con el miedo, el estado de shock, la dependencia y codependencia, la inseguridad, la indecisión y la dificultad para adaptarse al cambio. El naranja activa y regula la función sexual masculina y femenina. También estimula el sistema respiratorio, disuelve el shock y libera de la depresión mental por obsesión. Se recomienda utilizar este color en comedores, pasillos, salas de baile, etc. Pero no en dormitorios ni estudios, ya que estimula y potencia el movimiento y la danza. Fomenta la alegría, la liberación y el placer. El amarillo está relacionado con la luz del sol, la energía creadora y la fuerza vital de la existencia. Simboliza la intuición, la memoria y la fe. El amarillo en equilibrio aporta felicidad, claridad mental, lógica, organización, concentración, etc. Pero en desequilibrio está relacionado con el temor, la ansiedad, la confusión y la inestabilidad emocional. Este color estimula más la mente que el cuerpo. Por eso es recomendable para habitaciones de estudio, ya que aporta calidez a las habitaciones frías. El verde. El verde simboliza la esperanza, la inspiración, las aspiraciones, la regeneración, la curación, la paz y la clarividencia. El verde es el color del diálogo y la flexibilidad. En equilibrio representa la armonía, la sensibilidad, la verdad, la justicia, la salud y la libertad. Y en desequilibrio se lo relaciona con la indecisión, los celos, la envidia y el miedo. El verde se puede utilizar en dormitorios y en lugares donde no se lleve a cabo gran actividad, ya que reúne más cualidades terapéuticas. Por eso se lo recomienda para quirófanos, hospitales y clínicas. El azul. El azul representa la dulzura y la armonía, la comprensión y el bienestar. El equilibrio este color aporta paz, lealtad, confianza, intuición, buenas relaciones, comunicación, diplomacia, interés por cuestiones religiosas, ideológicas o filosóficas. El azul en desequilibrio provoca confusión de los sentimientos, depresión leve, frío, aislamiento, déficit de atención y poca comunicación. El azul se lo recomienda para dormitorio, ya que crea un entorno relajante y genera un buen espacio para dormir. Los azules claros nos hacen sentir tranquilos y protegidos de la actividad y el bullicio del día. Azul índigo. En equilibrio aporta un alto grado de intuición, tanto terrenal como espiritual. Se lo relaciona con la religiosidad, la sabiduría, la realeza y la humildad. Este color en desequilibrio genera depresión, fanatismo, déficit de atención y fantasía en extremo. Como decoración este color nos relaja y cuanto más oscuro es, más relajante resulta. Constituye un entorno adecuado para la meditación. Violeta. El violeta en equilibrio aporta espiritualidad, inspiración, sanación, imaginación y percepciones extrasensoriales. En desequilibrio genera fanatismo, depresión, duelo, arrogancia y egocentrismo. Este color proporciona la sensación de refugio y protección. Lo más aconsejable es utilizarlo en telas decorativas y en las oficinas. Una alfombra violeta da la impresión de grandes ideas y creatividad. Está asociado a los reyes y a los lugares espirituales. El violeta, además, representa la parte superior de la cabeza, es decir, la coronilla, el cerebro, el cuero cabelludo y la glándula pineal. Cada color del arco iris representa una parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando una de nuestras partes del cuerpo se encuentra mal, lo recomendable es utilizar una prenda de vestir u objeto de ese color para que así nos ayude a equilibrar la vibración. No sucede así en el caso de las emociones, ya que si estamos enojados, lo más recomendable es utilizar colores neutros, como el blanco, que ayuden a equilibrar nuestras vibraciones. Bien, si te gustó el video, no olvides darle like y compartir para que más personas reciban esta info. Por otro lado, si sabes más acerca de los colores, me gustaría que me dejes tu comentario o tu experiencia con los colores. Nos vemos pronto. Chao. Chao.